Este rechazo enérgico de todas las provincias prácticamente obedecen a esta cuestión, digamos, no podemos imponer, no le podés imponer al privado que aumenta un bono cuando vos tenés instancias donde para eso existen las paritarias y con la situación económica en la que nos encontramos. A veces estas cuestiones de repartimos con las de los otros me parece que obedece un poco también a la situación política en la que nos encontramos, que no hay que dejarlo de analizar a eso, independientemente de lo económico que ya lo sufrimos todos y que ni hace falta aclararlo. La coyuntura política, estamos en un año electoral, preelecciones generales, con un escenario que avizora bastante complicado con una elección de tercios. Entonces, esto suena por ahí también a medidas desesperadas, sin consultar, sin sentarse en una mesa con el empresariado y ponerse de acuerdo, imponiendo, creo que no es el camino, evidentemente, y por eso también las instituciones, como nosotros en grado local, pero también FECON a nivel provincial y CAME a nivel nacional, rechazamos esta, la forma, rechazamos la forma de imposición. No negamos la situación económica y no negamos que todos estamos pasando por una situación complicada, los empresarios, con nuestro margen de rentabilidad cada vez más chico, con la poca venta, como mencionaba Maxi, pero también todos nuestros colaboradores y gente que uno puede tener a cargo que tampoco le alcanza para comprar en el súper. Entonces, se tiene en cuenta esas cuestiones, pero también lo que se rechaza enérgicamente son las formas, en eso estamos totalmente desacuerdos.